El primer libro de Samuel Del primer libro de Samuel Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Quis Era de gran valor Tenía un hijo llamado Saul joven y de buena presencia Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro Un día se le perdieron las burras a Quis y este le dijo a su hijo Saúl Toma contigo a unos de los criados y vete a buscar las burras Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salizá pero no las encontraron Atravesaron el territorio de Salín y no estaban Después la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel el hombre de Dios Cuando Samuel vio a Saúl el Señor le dijo Este es el hombre de quien te he hablado Él gobernará a mi pueblo Saúl se acercó a Samuel que se encontraba en la puerta de la ciudad y le dijo Indícame por favor donde está la casa del vidente Samuel le respondió Yo soy el vidente Sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo Mañana temprano te despediré después de decirte todo lo que está en tu corazón Al día siguiente muy temprano Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl Después lo besó y le dijo El Señor te ha ungido como jefe de Israel su pueblo Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean Señor el Rey se alegra por tu fuerza Señor el Rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria le has concedido el deseo de su corazón no le has negado lo que pedían sus labios Señor el Rey se alegra por tu fuerza Te adelantaste te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino te pidió vida y se la has concedido años que se prolongan sin término Señor el Rey se alegra por tu fuerza Tu victoria ha engrandecido su fama lo has vestido de honor y majestad le concedes bendiciones incesantes lo colmas de gozo en tu presencia Señor el Rey se alegra por tu fuerza Evangelio según San Marcos en aquel tiempo Jesús de nuevo salió por la orilla del mar y toda la gente acudía a él y les enseñaba al pasar vio a Leví el de Alfeo sentado en la oficina de impuestos y le dice sígueme él se levantó y le siguió y sucedió que estando a la mesa en casa de éste coincidieron también muchos publicanos y pecadores a la mesa con Jesús y sus discípulos pues eran muchos los que le seguían los escribas y los fariseos al ver que comía con publicanos y pecadores decían a sus discípulos ¿por qué come con publicanos y pecadores? al oírlo Jesús les dijo no tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores o no ولlos siempre se véan pero sienten los humán y sesi no hombre o no tenía acoló pueden Ja